Queremos compartirles esta reflexión para finalizar sobre el momento que vivimos del escritor Fabricio Mejía Madrid. Cuando hoy se grita censura, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una nota falsa, mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de internet, el encarcelamiento de difusores de información como Juliana Sánchez, son las 37 veces que Filomeno Mata fue a la cárcel por pedir sufragio efectivo desde el diario del hogar, son los 300 arrestos de Daniel Cabrera por opinar contra Porfirio Díaz desde el hijo de la Huizote y el colmillo público, no que se desmienta a Loret y a López Órigas, en la réplica y el desmentido no hay coerción ni agresión alguna. Añadimos, se dice que es el lugar, el podio del Palacio Nacional, el que tiene mucho peso. Si consideramos que el 96% de los mexicanos ven noticias por la televisión comercial y existen sitios periodísticos de YouTube con 10 millones de suscriptores, que las mañaneras las vea medio millón no sustenta tal afirmación. Por lo que ya es una ruindad, es que se trata de vincular los desmentidos de noticias falsas con los asesinatos de periodistas en los municipios de la República. Según los datos de artículo 19, de los 94 periodistas asesinados en los extenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el 66% de los que han contabilizado desde el 2000, el 70% eran activistas en defensa del territorio, denunciadores de las ligas entre los policías municipales y el crimen organizado. Sin una acrobacia malintencionada, no hay forma de establecer una conexión entre el mundo de los comentaristas arropados por fundaciones internacionales y medios corporativos con esos reporteros precarizados que han sido asesinados. Hasta aquí la cita y nuestra sección. Muchas gracias. Con su permiso, señor. Gracias. 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 Gracias.